He comprado tres puñales para que me des la muerte. El primero, indiferencia, sonrisa que va y que viene y que se adentra en la carne como una rosa de nieve. El segundo, de traición, mi espalda ya lo presiente, dejando sin primavera un árbol de venas verdes. Y el último, acero frío, por si valentía tienes y me dejas, cara a cara, amor de cuerpo presente. He comprado tres puñales para que me des la muerte.